Música Vivimos una noche muy especial, muy emotiva en el quinto aniversario del Teatro Municipal Pepe Soriano de Benavides junto a la gente de Sagay, junto a la comunidad, junto a vecinos, vecinas y la comunidad de artística local y nacional que nos acompañaron esta noche reafirmando nuestro compromiso con la cultura, ¿no? En el municipio de Tigre, con la construcción del Intendente Julio Zamora estamos trabajando en la construcción de dos nuevos teatros uno en Talar y otro en Don Torcuato porque creemos en la transformación a través del arte hemos visto lo que sucedió en esta ciudad tan querida por nosotros con la llegada del teatro, cómo creció esta ciudad y lo que provocó a los vecinos y por eso vamos a seguir trabajando en esa línea Primero el hermoso teatro, ¿no? y lo que implica como homenaje a un grande como Pepe Soriano la verdad que hoy es una fecha muy particularmente emotiva para nosotros que el municipio haya tenido esta tan buena idea, tan sensible de haberle puesto, ¿no? el nombre de Pepe Soriano, ¿no? un actor notable y además un representante de la actuación argentina estar acá y saber que cuando vienen elencos a hacer obras de teatro acá se llena el teatro con lo cual, ustedes saben lo que significa eso para los actores, ¿no? tener el teatro lleno, ¿no? así que bueno, muy feliz El Intendente tiene en su gestión de gobierno incorporado el concepto de la comunidad y de esa comunidad de vida de la que tanto habla y a la que todo nos contagia y nosotros creemos que en esta tarea cotidiana del teatro vamos formando también comunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!